¿Qué es el tiempo de trabajo? El tiempo de trabajo ha sido casi un año, yo he invertido un poquito más de un año y Alba algo menos de un año, pero si calculamos el tiempo real de trabajo, pero ese tiempo se ha dilatado en tres años y algo, tres años y medio. Estábamos con otros proyectos también, audiovisuales y de otros sectores, aparte teníamos nuestro trabajo y entonces se fue dilatando la cosa, se fue dilatando, quizá un poquito más de la cuenta, pero bueno, Amenábar sacó una película cada cinco años.